Hola, me llamo Luis Bolaños y en esta fase de videos quiero presentarte algo que es muy importante en nuestro negocio, especialmente en el internet, que es algo donde usted quiere presentar su producto o si usted es un multinivelo o una persona que tiene un negocio de cualquier parte o de cualquier forma, necesita algo que se llama personal branding y el personal branding es algo que nosotros necesitamos que se llama marca personal, la marca personal viene siendo nada más es el nombre de la persona, McDonald's tiene su marca personal, Shakira tiene su marca personal, Justin Bieber tiene su marca personal y cada una de las personas que usted ve no nada más el nombre pero también empresas, hay empresas que tienen su marca personal y esa marca personal ya sabe quien es, ya sabe que hacen, ya sabe que venden cuando usted ve la marca personal de ellos, posiblemente usted conoce personas donde ellos han posicionado su marca personal, o sea Nike, ya le dije McDonald's y muchas otras productos o personas que han logrado posicionar su marca personal, bueno en este video te quiero te quiero enseñar como tú puedes también como una persona de multinivel o una persona de mercado en redes o una persona que tiene su negocio que no sea en el internet pero que tenga su negocio fuera, también necesita posicionar su marca personal, una de las formas de posicionar la marca personal es hablando así como yo lo estoy haciendo hablando, hablándole a las personas que son los prospectos, en este momento yo estoy alcanzando o tratando de alcanzar a las personas que están en multiniveles, en empresas de multiniveles que es la razón, la razón es esta, es porque muchas personas que están en el mercado de redes, después de que entran al producto, ven el producto, ven la empresa, ven en la conversación del dinero, que es muy bueno, y empiezan a involucrarse en ese multinivel, pero se dan cuenta muy rápido de que la única forma de que ellos puedan tener un negocio que va a crecer y van a ganar mucho dinero es a través de trayendo personas, porque en multinivel, en mercadeo de redes, el capital es humano, el capital no es dinero, usted puede poner 10 mil dólares, 20 mil dólares, 50 mil dólares pero en sí, el capital es la gente, y eso es lo que en todos los multiniveles, y quiero decir que los que yo conozco, las empresas de multinivel, la mayoría son buenas, tienen buenos productos, tienen buenos sistemas el único problema, el único problema es que las personas entran, ven el producto, les gusta, ven la forma de pago, les encanta, ven ese sistema total y dicen, sí, claro, me gusta, el problema es cuando empiezan a desarrollar ese sistema y no saben cómo entonces lo que nosotros queremos hacer, lo que yo quiero hacer, Luis Bolaños, es enseñarle a ustedes cómo hacerlo cómo podemos ayudarle a usted en su negocio, en su multinivel, no importa cuál sea, y poder traerle prospectos poder ayudarle a usted, a cómo usted puede diario, a tener un colo, una forma, un embudo de prospectos que vayan entrando en su embudo y lleguen a usted y puedan afiliarse a su organización, a su equipo entonces, una de las cosas tan importantes de esto de tener una personal branding o una marca personal es de que usted se haga conocer, no nada más el negocio, no que se haga conocer la empresa porque llega algún día que la empresa cierra y lo único que estábamos orientando era la empresa pero si usted se empieza a usted mismo, a hacerse conocer, entonces las personas ya empiezan a ir a donde usted, empiezan a querer a usted, empiezan a seguir a usted, no a la empresa ese es el personal branding, esa es la marca personal para que las personas sepan quién es usted que usted no se está escondiendo detrás de un nombre de una empresa, escondiéndose detrás de un computador o escondiéndose detrás de un nombre efecticio que usted ha puesto, sino que usted está presentándose quién es usted cuando usted ya presenta quién es usted, ya lo conoce, lo conoce en la casa y dice uy, se está en el televisor, esa persona es importante, esa persona es profesional y eso es lo que es, y eso es lo que nosotros hacemos es capacitar a las personas a que se conviertan en personas de mercadeo profesional para que cada una de las personas que entren a cualquier multinivel, a cualquier empresa que ellos elijan, pero que sean profesionales y que puedan traer prospectos a través del internet que no tengan que estar tocando las puertas, que no tengan que estar yendo a los centros comerciales o a los parques o donde vaya, usted va con su familia y ya está buscando a alguien a brincarle para meterlo a su negocio, entonces el mercadeo en redes es un excelente sistema una excelente forma de ganar su dinero y poder tener libertad a la misma tierra pero tenemos que saber cómo hacerlo, entonces nosotros le queremos es presentar y mostrar a usted y ayudarle a que usted pueda tener ese mismo negocio que usted tiene, ese mismo sea las vitaminas o sea la ropa o sea el viaje, esa empresa de multinivel de viajes o empresa de multinivel de productos de aseo, lo que sea, que usted esté involucrado le podemos ayudar para que usted no tenga que estar hostigando a su familia, hostigando a sus amigos hostigando a cada persona que usted conoce en un centro comercial o cada persona que usted conoce en un supermercado y que accidentemente le pega a la persona en la canastica, uy que pena, perdone, no lo había visto y trata de empezar una conversación con la persona para poder traerlo a su negocio una de las razones por qué le digo eso es porque esa es la forma como yo hacía la forma de atraer clientes era yendo a los centros comerciales, yendo a la tienda, pegándole el golpecito a la canasta para poder decir, uy que pena, que pena con usted, me lo va a chocar con usted, no tengo seguro y empezar a dar un diálogo para tratar de coger el teléfono de la persona, coger el email, el correo y tratar de mostrarles la excelente empresa que yo estoy involucrado pero esa no es la forma de hacerle, tenemos que tener una estrategia diferente entonces nosotros le vamos a enseñar a usted cómo tener una estrategia diferente cómo usted puede traer clientes a este negocio de multinivel que es uno de los mejores negocios del mundo, multinivel pero tenemos que saber cómo hacerlo entonces, si usted desea, yo le puedo ayudar le quiero regalar unas clases gratis para que usted vea cómo se puede hacer para tener su marca personal es la mejor forma de que usted pueda traer clientela, traer prospectos y poder que cada día usted tenga prospectos en su equipo y cada día usted puede agregar personas que le van llegando a través del internet sino usted tiene que hacer un esfuerzo más lo único esfuerzo que usted tiene que hacer es leer, escribir y grabar y es una de las cosas tan simples, tan agradables que uno puede hacer y uno toma el tiempo, lo hace y chao y no que tiene que estar detrás de alguien sino que las personas están detrás de usted no tiene usted que estar tocando las puertas sino que ellos están tocándole su puerta usted no tiene que estar yendo a los centros comerciales sino que ellos están entrando a su centro comercial entonces los invito a que tomen un tiempito de enseñanza tomen un tiempito de capacitación y eso es lo que yo hago, capacito a las personas para que puedan con su empresa de multinivel con sus productos que están vendiendo les podemos capacitar a que a usted le lleguen los clientes a que a usted le lleguen los prospectos a que usted le estén tocando la puerta a que usted le estén llamando a su celular o a que usted le estén mandando los correos a usted, no usted tratando de mandarlos no usted tratando de hacer las llamadas no usted tratando de llamar a las personas que le quedaron mal en esa reunión y que usted los llama y se preocupa cuando llegue a la reunión a ver si la persona, el sponsor la persona que está arriba de usted lo está mirando a ver si trajo las personas o no y si está preocupado porque usted a Juan le dijo que era a las 7 y llama a las 7 y 15 igual no ha llegado mucho estrés, se le sube la presión entonces nosotros le vamos a enseñar a usted como usted puede a través del internet a través del sistema y la forma como le vamos a enseñar como usted puede que las personas le estén llamando a usted que las personas le estén tocando su puerta que las personas no usted tenga que ir al centro comercial para hacer prospectos y no pueda hacer sus compras pero que las personas estén entrando a su centro comercial que va a ser de gran bendición para usted y le va a ayudar a usted en su negocio de multinivel de mercadeo en redes o cualquier negocio que usted tenga para que le ayude a atraer clientes a su... ...